En el año 2001, Adamari López y Elvis Fonsi se conocieron en México y cinco años después contrajeron nupcias en su natal Puerto Rico. La exparejita fue un escándalo cuando anunció su divorcio en el 2009, después de que supuestamente Fonsi faltó a la lealtad que le prometió a la chaparrita. ¡Chale! Esta historia jamás se olvidará entre los fanáticos de la güera. De acuerdo a la fuente M de Sol, existiría la verdadera razón por la que estos dos famosos decidieron separarse y es a través de un comunicado en el 2009 donde Adami únicamente dijo que estaban pasando por un proceso difícil como pareja. Pero la actriz de Gata Salvaje explicaría todo en su libro y supuestamente contó que lo que vivió con Fonsi fue un infierno en los últimos momentos como matrimonio. ¡Ay nanita! Esta expareja nunca pasará de moda. Antes del cortón entre el intérprete de Despacito y La Ujiverde, Adamari atravesaba un duro momento en su vida, tras contraer una enfermedad que perjudicaría su salud y estabilidad emocional. Ante esto, Luis Fonsi le soltaría la mano, por lo que la actriz caería en una profunda depresión. Entonces, ¿por qué en aquel comunicado la chaparra no dijo que Fonsi la había engañado? ¡Oh my God! ¿Será que todo fue una mentira? Mmm, no lo creo. Y es que adonde sea que veías a Adamari López, su rostro parecía ser de infelicidad, tristeza y ganas de llorar. Todo esto la marcaría de por vida, pero no pasó mucho el tiempo para que La Ujiverde decidiera abrir la boca y contar todo lo que supuestamente ocurrió entre ella y el cantante. Según la fuente Infobae, López comentó en una entrevista cómo descubrió la infidelidad de su exesposo y confesó que encontró su cepillo de cabello con pelos que no eran de ella ni de Fonsi. Y aquí hay gato encerrado. En esa misma entrevista, la actriz reveló, Él me dijo alguna vez que no me deseaba como mujer y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer. Se te cae el mundo, pobrecita de nuestra chaparrita de oro. Pero, a pesar del duro momento que vivió la presentadora de Telemundo, Adamari López demostró ser una mujer que lucha cada día por su felicidad y por salir adelante, sin importar quién venga o quién se vaya de su vida. Ahora sabemos que su prioridad es su hija y su salud, lo que ha hecho que Adami luzca mejor que nunca. ¿Qué opinas? ¿Crees que la separación de Luis Fonsi y Adamari López fue por atravesar un proceso difícil o Fonsi le puso el cuerno? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, hecha y online.